Es nuestro interés conversar el día de hoy de un tema que nos permite favorecer nuestra salud emocional con fáciles medidas de aplicación en tu hogar y con tu familia, como lo es la higiene del sueño. Dormir bien no es sólo una legítima aspiración, sino una necesidad básica para tener una buena calidad de vida. En situaciones normales, los especialistas afirman que bastaría con mantener ciertas rutinas para que el sueño nos permitiera un descanso reparador. Entrar al dormitorio y acostarse sólo cuando tengas sueño, no por horario. En espera del sueño, puede leer algunos libros de interés no laborales o escuchar música suave en el living o en la sala de estar. Mantener un horario estable para levantarse y no regresar a la cama una vez en pie. Despierte siempre a la misma hora. Evitar estimulantes antes de dormir, como por ejemplo café, bebidas, nicotina. Eliminar siestas, en especial si está presentando problemas para conciliar el sueño y evitar la automedicación. Apague el computador temprano, idealmente no más allá de las 21 horas. También desconectese del teléfono y evite ocuparlo cuando esté en la cama. Evite ver televisión en la cama o usar equipos con pantalla. Se aconseja sacar el televisor de dormitorio. Procure dejar un tiempo de tranquilidad antes de acostarse a dormir. Tome unos 15 a 20 minutos para ir pasando del ambiente de actividad a uno de tranquilidad, bajando la intensidad de la luz, apagando el televisor, entre otras cosas. Ocupe ese tiempo en relajarse o realizar sus rutinas de higiene en el baño. Reserve dormitorio sólo para dormir y para la actividad sexual. Es importante no utilizarlo como sala de estar ni como oficina remota en estos tiempos de teletrabajo o por demanda laboral. Evite situaciones de actividad. En las próximas horas, a dormir. Por ejemplo, trabajo, planes para el día siguiente o ejercicio físico intenso. Evite cenas abundantes y excesivamente condimentadas horas antes de dormir. Prefiera alimentos livianos y de fácil digestión. Procure un ambiente silencioso, oscuro y con temperatura agradablemente baja entre 16 a 20 grados en el dormitorio. Evite resolver problemas y planificar actividades mientras esté en la cama. Si tiene cosas pendientes, déjelas anotadas antes de irse a dormir. Si está muy preocupado, anote sus pendientes en una libreta sobre el velador para organizarse mejor el próximo día. No mire el reloj cuando despierte en la noche. Si despierta medianoche, no permanezca en cama si no está durmiendo. Si pasa un tiempo prudente sin volver a conciliar el sueño, es preferible levantarse y volver a la cama solo si tiene sueño y repetir este ciclo todas las veces que sea necesario. Al cabo de uno o dos días, su cerebro se rendirá de intentar estar despierto en la noche. Se aconseja levantarse de la cama en cuanto despierte en la mañana. Procure no quedarse leyendo el diario ni tome desayuno en la cama. Lo importante es asociar la actividad física, de trabajo y recreativas a otros lugares que no sea en este caso su habitación. Te invitamos desde ya a ponerlas en práctica. La naturaleza de este plan es cuidarnos entre compañeros ya que estamos atentos a ti. No estás solo. Porque tú cuidas, también queremos cuidarte.